Hey que onda chavales de youtube con el segundo episodio de desafío de titanes por así decirlo Y bueno como ustedes lo pidieron sensibilidad 0 señores son sensibilidad 0, 17 y 20 al parecer La verdad es que es una puta mierda jugar así, no puede ser señores Solo grabé esta ronda porque esta partida duró alrededor de 20 minutos Mi equipo era un completo noob, era una rápida señores porque las igualadas pues como que no voy a entrar a hacer el ridículo Y tío es que no entiendo, era lo más mierda que me pudo pasar, atoré miles de veces, me mataron miles de veces de una forma tan ridícula Esta ronda la ganamos y ganamos la partida pero la ronda pasada nos ponen una arrastrada Casi hago un blind en la ronda pasada pero fallé señores, si no con esta sensibilidad hubiera sido la hostia pero no se pudo Y la verdad es que déjenme decirle que si quieren practicar algo de como hacer zig zag Como pueden ver siempre había gente recortada ahí en las esquinas pero es que yo me burlaba de ellos Es que la verdad es que no sabían que yo tenía esta sensibilidad porque si no los hago mierda Y les bailaba y no se su mentalidad y estaba hablando con un niga señores Un gran niga de esos negros que se ponen a jugar porque se le oye la voz de negro No se, es de esos que tienen voz así de negro Y así Y entonces empezamos a platicar del canal, le dije que estaba haciendo un video Y me dijo que para qué, le dije que para mi canal y ya se lo pasé y todo Y me dijo que qué estaba haciendo y le dije que jugando con la sensibilidad cero Es que es una puta mierda señores, disculpa carnal que le dije que no había sensibilidad cero Si hay cero, no me había fijado, yo pensé que la mínima era uno pero hay cero Y es que es una puta mierda, pensaba jugar en cero 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 Pero lo intenté alrededor de un minuto y no, tío, no O sea, eso sí es un completo ridículo Prefiero jugar a ciegas con la sensibilidad Si es que lo quieres, dale tu like y tus favoritos para hacerlo en el tercer episodio Es que el jugar así es una puta madre, tío O sea, causa, no sé El War Booms se sigue haciendo igual y en lo único que no afecta es ¡Oh! Se giró así bien, ¡oh! Bien apretado que tiene que ser Y luego un bot me baja, tío ¡Ah! Qué ridiculez Estaba haciendo el ridículo y la gente de mi equipo me decía que si estaba estúpido Eso es por el estilo, nada más el que me entendía era el nigga Y este cuate apuntando con recortada No, no, es que la verdad me la pasé genialísimo jugando así Es una partida de esas que no se me va a olvidar jamás La ronda pasada les digo que no se la subo porque serían 20 minutos de video Y pues no van a tragarse 20 minutos de video Pero espero que este les esté gustando, señores Realmente jugar así es que les recomiendo que se vayan a una partida así Nada más, ¿ok? Pero es que la verdad, no sé Es que estos modos de juegos Son la hostia el jugar así La verdad es que nunca lo había probado Y jugué dos partidas, la otra no la subo Porque duró alrededor de 2-3 minutos Ya estaba empezada cuando entré Pero no, también me pusieron una buena rastrada, señores Pensaba en ponerme la recortada para ver si así sí le daba algo Pero no, es que la verdad es que así no Y es que apuntando era cuando podía moverme rápido Así no podía girarme rápido Y lo único que podía hacer era apuntar Por eso dejé esa sensibilidad Es imposible, señores, jugar 0-0-0 O sea, es que no se mueve ni una puta madre Nada, nada, carnal O sea, hasta para apuntar Es una fucking lentitud increíble Pero si realmente tú quieres que juegue así O quieres que le agregue algo en tal mapa O cosas por el estilo Tú nada más déjame tu like y tu comentario Y yo trato de jugar como tú quieras Si es que lo quieres nada más con pistolita Me dijeron que con pistolita Pero ese va a ser para el siguiente episodio, señores Pero también no exageren Un cuate me manda un mensaje Oye, Stylus, ¿podrías hacer una partida con 25 blints? Este, sin morir Tío, mira, es que la verdad es que soy bueno Pero es que Para empezar ¿Qué quieres que haga 25 blints? En Rey de la Colina Porque los otros son 30 Y no creo que yo voy a matar 25 de los 30 Y es que la verdad es que No sé La verdad es que eso de De matar a tantos con blint Como que no lo considero factible Tal vez te conseguiría 4 Y muy a huevo Sin morir que sean blint Blint seguidos A lo mejor con el sniper sin morir Pues pueden ser un poco más Pero tal vez en un evento Porque así no No creo que vaya a ser O tal vez Si pueda Pero déjame aquí abajo Tu siguiente idea Para el siguiente episodio Si quieres que pruebe esto Pero con diferente forma Ya sabes Like y Fab Me ayudan demasiado Fab No Fab, señores Y bueno Suscríbete aquí En este botoncito Ya sabes Te dejo con el fondo Gracias Gracias